Kratos Apertura S.A. de Cartago, Gasolinera Brunca S.A. de Buenos Aires de Punta Arenas y el servicio Las Avenidas de San José son reincidentes en el nuevo informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en lo que presentan algún tipo de problema. Entre los datos que se les encontró está el contador de volumen de la manguera de gasolina que suministró volúmenes fuera de la tolerancia permitida. Se evidenció presencia de sedimentos en el diésel cuando la normativa establece que debe de estar visualmente de sedimentos. Ahora estas empresas inician un proceso para análisis de sanciones. En todos los casos, ya sea una no conformidad originada en calidad o en cantidad o en precio, en todos esos casos el procedimiento implica una vez hecho el informe técnico, remitirlo a la Dirección General de Atención al usuario que es la encargada de iniciar el procedimiento administrativo para valorar si existen las condiciones necesarias para poder aplicar una sanción. Pero básicamente todas las no conformidades se tramitan de acuerdo al procedimiento establecido. En total, 28 empresas presentaron algún tipo de inconveniente en la calidad del servicio. Sin embargo, se notó una disminución en comparación a los otros años. Ese proceso de evaluación que hacemos a lo largo del año significa visitas cuatro veces al año a cada una de las gasolineras y en efecto los resultados que tenemos en esta oportunidad reflejan específicamente una mejora muy importante en lo que es el control de la cantidad. La autoridad reguladora inició desde el año pasado un programa de marchamado de surtidores, básicamente un mecanismo que estamos utilizando para asegurar que los surtidores están debidamente calibrados, que es la garantía de que en efecto a la hora de servir el combustible se sirve la cantidad adecuada. Entre los datos generales, el 100% de las gasolineras de Guanacaste y Limón cumplieron con todas las normas.